El parque de Barcelona Sporting Group está iniciando la semana de trabajo y se va a hacer el estadio monumental donde todos los viadores de Barcelona realizan su entrenamiento la comida a la que sale partida ha escondido a México el día sábado 17 a 30 minutos vamos a observar están todos los viadores este es este la banda la banda la banda se revisa abajo la banda se revisa se revisa la banda se revisa la banda se revisa Gracias.